Mi lugar está en cualquier lugar. Es aquí, pero es allá. Es descubrirse en el camino, aunque a veces nos perdamos. Es estar listo para nuevas experiencias, listo para cualquier desafío. Tu lugar está donde quieras, es donde dejas tu marca. Tu lugar pegada. Calzado para los desafíos diarios. Calzado para los desafíos.